Fabián, ¿por qué estabas con tantas ganas de decir vuelvo a jugar en Campaceres? Bueno, la verdad, más que las ganas fue porque, por lo que pasó el campeonato pasado, creo que no nos merecíamos salir último, y en lo personal quería revancha, quería demostrar que este grupo, este plantel tiene grandes jugadores y que podemos lograr cosas importantes. En su momento te fuiste porque había una propuesta económica importante, ¿qué varió en estos meses? Nada, en ese momento ya la realidad es que se me estaba complicando para venir a entrenar, yo vivo lejos, soy de San Francisco Solano, y ya se me estaba haciendo cuesta arriba venir a entrenar, y bueno, surgió esa propuesta y la verdad es que me vino bien, en el momento me sirvió, y bueno, hoy gracias a Dios estoy un poco mejor y con muchas ganas de estar acá de nuevo. ¿No pudiste jugar mucho por una lesión en Peabajo? Sí, sí, una lesión me marginó de las canchas, solamente jugué un partido en el cual hice un gol y me volví a resentir de nuevo, y bueno, después estuve parado y ahora ya gracias a Dios estoy bien y entrenando. ¿Sabés que se viene un desafío? ¿Van a estar condicionados por lo que fue la última campaña? Sí, la verdad es que la vara está muy alta ahora en Cambaceres y no podemos cometer ningún error más, pero bueno, yo creo que tenemos un gran plantel para pelear el ascenso. ¿Se está armando un equipo prácticamente nuevo? Sí, sí, hay varios chicos nuevos que todavía no los conocemos bien, pero bueno, a lo largo de los días nos vamos a ir conociendo y vamos a ir aceitando el plantel también. Bueno, y obviamente tu idea es aportarle goles al equipo. Sí, sí, lo mismo que el campeonato pasado, si es más, mucho mejor, pero bueno, aportarle ese granito de arena convirtiendo goles si Dios quiere.